Centro Navarro de la Audición les ofrece este espacio. No puede ser, no puede ser, pero otra vez ella, si se me va a meter en casa al final, con ese gorro. Konichiwa. Mi hongo no hamas emasen. Ahí va, ahí me has pillado, que quería decir eso. Pues que no sé nada de japonés, eso quería decir. Pero de japoneses sí. De japoneses mucho. Que estamos en Mezquiri. Eso es, y tú podrías ser perfectamente una de ellas. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Sabier, aquí estás contento de que estemos en tu localidad, en Mezquiri. Muy contento, muy contento, date ganas de que vendréis aquí. Pues que sepas que el Tiramillas te quería agradecer toda la ayuda que nos has demostrado en los últimos años en diferentes tiramillas, porque le llamábamos a Sabier. Oye, Sabier, que necesito localizar a algún vecino de Vizcarre. Pues Sabier nos ayudaba. Oye, que vamos a visitar la localidad de Erro. También, que nos tenemos que llevar a un vecino de Erro a Zugarramurdi. Y ahí lo vestimos de brujo. Oye, pues agradece, muchas gracias. Así que, ya estamos en... Ya, ya has visto que has venido preparada para venir a Mezquiri. Y claro, una se informa. Y me han dicho que os llaman los japoneses. Eso es, los japoneses. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pues, bueno, dicen que antes los hombres y mujeres de este pueblo eran muy pequeños. Y como los japoneses también debían ser pequeños, pues les pusieron los japoneses. O sea, que yo puedo ser de aquí, de Mezquiri, ¿no? Sí, sí, tú encajas tranquilamente. Ah, ya qué majo, ¿eh? Ya empezamos bien. Sí, sí. Y a lo largo de este programa, ¿qué vamos a poder conocer? ¿Cuáles son las historias más frecuentes que se han sucedido entre los vecinos? Bueno, aquí pues tiene mucha fama una historia de un avión, de los alemanes que estuvo bombardeando Francia. Lo dejaron, bueno, le tiraron alguna batería antiaérea o alguna cosa así. Y le llevaron algún motor y cayó ahí enfrente, en un monte de aquí. Y aprovecharon un montón, bueno, todo lo que el avión aprovecharon. Luego también podemos, había antes artesanos que hacían expuertas, cuchareros hubo muchos. Y también tenemos también, pues bueno, pues la iglesia de San Miguel, que se hace todos los años como una romería y un luchallá. Y después, pues vecinos que han dejado y han aportado dinero para arreglar la iglesia, la ermita. Aquí somos de ahorrar mucho, mucho. Oh, o sea que vamos a tener un programa muy interesante. Sí, sí, la verdad que sí, muy interesante. Y yo no sé si puedo hablar con el alcalde. Pues con el alcalde, con Cenzo, pues si le llamas, no sé, a ver si te puede coger. Porque ese se dedica a arreglar tractores, a trabajar desbrozando y suena andar bastante, bastante liado. Ah, pues no te preocupes, espera. Vamos a llamarle. Cenzo, hola, mira, te llamo del pueblo de Mezquiriz, mira, que es que estaba con el tractor y se me ha estropeado. A ver si puedes venir, sí, justo donde la casa de Xavier, por ahí. Vale, pues ya te espero. Uy, te viene Cenzo. Hola, Cenzo, soy yo. Cuando le diga que no tengo tractor. Cenzo. Muy buenas. Muy buenas. Pero si tú eres Paula. Claro. Me tiras millas. ¿Quién te pensabas que era? ¿Alguna que se le había estropeado el tractor? Claro, me han dicho que se te había estropeado el tractor en el monte. Claro, te he llamado yo. Pero ¿sabes lo que pasa, Cenzo? Que si no, no me ibas a hacer caso, ¿sí o no? Claro que no, claro que no. ¿A que no querías? No, en la tele salí no me gusta a mí mucho. Pues vas a tener que salir. Oye, ¿y esto te ha pasado alguna vez? Porque te dedicas a arreglar tractores, maquinaria... Tengo una camioneta a taller móvil y me dedico a arreglar máquinas en el monte, en el sitio mismo. ¿Y alguna vez te ha pasado esto mismo? Que alguien te llama por hacerte la bromita y luego te encuentras que... Hombre, no, por hacerme la broma pocas veces me ha pasado. Pero bueno, lo que sí me ha pasado es que se ha roto la máquina en el monte y hay que ir igual muchos kilómetros andando, o en tractores o en alguna u otra máquina, hasta llegar al sitio para poder arreglarla. Claro, porque hay gente que está trabajando en los bosques, se le estropea la maquinaria... Y allá no puede entrar ni un camión y no puede entrar nadie, o sea que hay que ir y arreglarla en el sitio mismo. ¿Y vas con este tractor y con el taller móvil que tienes? Si no me llega la camioneta, pues hay que ir con algún tractor o con alguna cosa para arreglarla. He estado en varios vuelcos de máquina forestal y hay que poner en la máquina derecha y luego hay que arreglar el motor para que no se gripe. ¿Empezaste por esta zona y has tenido que ir ampliando kilómetros? Sí, empecé más o menos por esta zona, pero claro, luego ya me llamaban de más lejos y voy todo en Navarra, me he recorrido todo Navarra y Vitoria y en cualquier lado donde te llamen, voy y... ¿Y a cualquier hora? Y a cualquier hora y cualquier día también. Aparte también me dedico para desbrozar un poco en los montes y en praderas, haciendo campos y así. El desbroce hoy en día es muy peligroso porque la gente cada vez quiere hacer más en sitios donde no se ha hecho nunca y es bastante peligroso. ¿Y para qué quieren hacer esos desbroces? Bueno, la mayoría de los desbroces es para limpiar los montes y para el ganado, para pastar el ganado. ¿Una limpieza necesaria? Porque ahora que cada vez hay menos animales en los montes... Hay menos ganado y hay que intentar limpiar lo que más se pueda porque, claro, si no se te apodera de matas y de zarzas y luego no se puede ni pasar por los montes. Creo que también eres el alcalde, me ha dicho Xavi. Sí, también. También soy el alcalde del concejo y hace unos años que me metí porque no había seguida y los mayores ya dejaban. Entonces me metí, estuve cuatro años de alcalde, lo que pasa que luego estuve otros ocho años de concejal y ahora otra vez he vuelto a salir alcalde. No soy el más votado, pero bueno, como no quiere estar nadie en el cargo de alcalde, pues bueno, me he puesto yo. ¿Qué te parece si me llevas a una vuelta en el tractor? Vamos, vamos. ¿Hasta el pueblo? Hasta el pueblo. Qué majo eres, que no te has enfadado. No como Xavi, que tiene un carácter, ¿verdad? Bueno, Xavi... De aquí tienes que meter, ¿eh? Tantos años montándome en tractor y todavía no he aprendido. Es que eres calecume. ¿Qué es eso de calecume? Pues de que eres de ciudad. El fin de semana viene mucha gente por aquí, pero el día a día está formado por muy pocos habitantes, ¿no? Sí, actualmente hay unas 45 personas así, aunque de censo estaremos unos 70-75 censados. ¿Y es una de esas localidades que ha descendido mucho...? Sí, en los últimos años ha descendido mucho, lo que pasa que ya llevamos una temporada de dos o tres años que la gente ha apostado por el pueblo y hay parejas jóvenes que han apostado y se han quedado en el pueblo a vivir. Pues la pena es que no hay mucha natalidad últimamente. Al tener una población también mayor, me imagino que los más jóvenes tenéis que ayudar, ¿no? Sí, hombre, se ayuda en todo lo que se puede. Desde el ayuntamiento también hicimos una iniciativa de hacer un grupo de WhatsApp, ahora con el coronavirus, para ayudar a la gente mayor. Porque antes se repartía con papeles muchos bandos y ahora hay por lo menos mínimo un integrante de cada casa, hay uno en un grupo y... O sea, ¿que le habéis quitado trabajo a Xavi? No, Xavi reparte desde el ayuntamiento. El consejo es aparte. ¿Y aficiones? Por ejemplo, al alcalde si le preguntan, ¿qué haces en el rato que tienes libre? Que es muy poco. Pues realmente es muy poco lo que tengo libre, pero mi gran afición son los versos. Soy versos sale desde hace muchos años, desde muy crío y siempre mi gran afición ha sido los versos. Lo que realmente sacó tiempo es para ir a las chapelquetas. Me metí en el... en versos sale el carte A y desde ahí solemos ir a montar los escenarios, a desmontar, a preparar las sillas. Y eso sí que me gusta y eso sí que voy mucho. Una tradición que es importante porque también habla de la propia historia de los pueblos. Sí, realmente lo que pasa es que aquí se perdió mucho el euskera y yo cuando era muy chiquito era muy raro porque aquí la gente no sabía euskera y yo estudié en Pamplona, entonces ahí aprendí euskera. Y de ahí ya empecé poco a poco con los versos y claro, la gente me decía que era muy raro porque oigo versos, pero bueno, no pasa nada, cada uno tiene sus rarezas. ¿Y no quieres ahora recitarme uno sin cantar? No, ahora no. ¿No? No, no. Vale. Oye, por cierto, que lo de la broma del tractor que te he hecho, ¿sabes a quién se le ha ocurrido o no? Me imagino que será a Xavi, a la Basile. Échale la bronca, échale la bronca. Pues luego le llamo y le canto las cuarenta. Y él también me dijo que tenía restos de avión. Pues pregúntale a ver, por cierto, que no te ocurra llevarte ni un resto de avión, ¿eh? No, pero si yo quiero hacer una maqueta con todas las piezas. Ya, pero los restos del pueblo que se queden en el pueblo. Pero que me lo ha dicho Xavi también. Bueno, que yo soy el alcalde, ¿eh? Hola, Paula. Ya es hora de verte, ¿eh? Que me ha dicho Xavi que ibas a venir al Tiramilla. Sí, que Mezquiri también se merece un Tiramillas, ¿no? Yo quería hablarte de la artesanía de mi padre y de los artesanos de Mezquiri. Ahí va, ¿este es tu padre? Este es mi padre, sí. Claro, y esta fotografía está acogida en esta misma casa. Está aquí, sí, sí. ¿Y qué estaba haciendo? Es casa Sicilia Arena, pero le llaman es portero, como ha hecho siempre, toda la vida, es puertas. ¿Qué son estos cestos? Estos y collares para las vacas. ¿Y para qué se utilizaban estos cestos en aquella época? En aquella época, Laita decía que vendían para la Diputación en Pamplona, que no había cestos y llevaba para allá. Y luego, pues, más tarde le llevaban a muchos sitios. Y los collares, pues, hacía para las vacas de todo este contorno, porque no había ni correa, ni de goma, ni de cuero, ni nada. Y Mezquiri es conocida por esa labor artesanal, ¿no? Había varios artesanos por la zona. Muchos, muchos. Aquí, pues, parte de Laita, igual había, que vivían de la cuchara, cuchareros, igual siete u ocho. Creo que tu padre también os hacía esquís. Sí, sí, sí. Aquí hemos esquiado todo el invierno cuando nevaba, que llevaba grandes nevadas y igual estaba un mes. Pues todas esas cuestas de ahí, con unos esquís que nos hacía Laita de Aya, pues ahí estábamos. ¿Y el frío? El frío, pues, aquí llamamos Chiminduri, pues, muchas veces íbamos a la cuadra, estaban las vacas calienticas y metíamos en aurel las vacas para calentar las manos. Y claro, los calcetines y eso, yo llegaba a poner hasta encima las vacas para que se secaría. Álvaro, que luego seguro que nos volvemos a ver, ¿no? Vale, 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 encantado. Oye, tú a Xavi lo conocerás desde pequeñita, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Algún cotilleo? ¿Era pieza? Hacía muchas trastadas. Uy, pero esto que quede entre nosotros, ¿eh? Sí, sí. Un día a Suaita le pintó, los hermanos eran, le pintó todo el coche, cogieron una pintura que tenían en casa y les pintó todo el coche. No digas a Xavi, ¿eh? ¿Xavi a Suaita? Bueno, a Suaita y su hermano. A Suaita. Pero no les digas, ¿eh? No, no, yo no les voy a decir. Ojo, pues, les habría caído buena, ¿no? Yo qué sé, yo qué sé lo que les hizo. Habrían tenido que pintar. ¡Guau, qué bueno! No le digas a Xavi, ¿eh? No, no, no te preocupes, que yo no se lo digo. ¡Azul! ¡Azul! ¿Sí? ¡Hola! Hola, ¿qué tal? Que me ha dicho Xavi que venga para aquí. Vale. Que esto es una casa de artesanos. Sí, sí. Vamos a sentarnos. Vale, vale, oye. Eso es la artesanía que tenemos. Porque tu padre fue el último artesano de la localidad en Mezquiri. Sí, el último, sí. Antes, luego, había nueve artesanos que hacían las cucharas. Las hacían en bruto y las vendían a Barcelona, a una fábrica. Pues a las mañanas temprano se iba al monte con un burro que tenía, con un burrico, y allí se metía con... Además que el boge está muy adentro del monte, no está así en el camino. Y traía a las mañanas, se traía a sus... Viene a las dos lados, su sexto. Y ahí se... Tenía vacas también, al mismo tiempo, pero bueno, le dábamos la cuchara, claro. Es decir, que conseguía dinero gracias a la venta de cuchara. Sí, sí, sí. Por supuesto, cuando vendían a Barcelona, pues casi todos los meses llevaban unos sacos que le ponían... Pues tres o cuatro sacos, a la docena le llamaban gruesa. Y mandaban allá a la fábrica y le mandaban dinero. Y luego, pues bueno, luego cuando ya dejaron de mandar allí a Barcelona, pues él empezó por su cuenta. A lo que te digo, refinar todo, hacer todo, sacar cuchillos, tenedores... Y bueno, oye, se iban a las ferias habidas y por haber. Ferias no solo por Navarra, sino de... Estuvo, estaba en Madrid, en el corte inglés, estuvo Bilbao, Rentería, Pamplona, la Ciudadela, muchísimas veces. Y aquí, pues pues toda la zona cuando hacían... Y ahí vendía, ¿eh? Y a última hora, ya a los ochenta, es que no le queríamos dejar. Y no le decíamos ni caso lo que hacía. Se salía por la calle, buscaba alguno. Oye, ¿me llevarais a la feria de burguetes? Es que no me quieren llevar. ¿Eso hacía Marcos? Sí, sí. Porque a ella era mayor, ya para... Le acompañaba a un nieto, así él. Le solía acompañar ya al final, porque ya la controlaba mucho y todo. Pero es que vivió. Y ya dijo él, yo el día que dejé hacer cucharas, me siento y no me muevo. Y fue así, ¿eh? Me acuerdo que en aquella casa, a las noches, en el invierno, se subía su marraza, que llamaban, que es como un banco, se subía para hacer, él hacía las cucharas, él nos ponía a rezar el rosario, le rezábamos el rosario, él hacía cucharas, mi madre en la cena y así eran las noches de invierno con las cucharas en casa. Quería que aprendiese alguien de los ojos, pero nada. Lo intentó y no quisisteis. Claro, a ver, pues se ganaba más fuera. Luego ya, pues ya un poco más mayor, ya terminaron los estudios, yo me hice peluquería. Tuve peluquería. ¿Aquí, en el pueblo? Sí, en la casa esa. Pues nada, una así sencilla, sin más. Hice peluquería. Entonces, sí que venía gente de Royal, de todos los sitios, pero claro, me daba mucho tiempo para llevar la peluquería, me quedaban muchas horas libres. Entonces, cuando se abrió la fábrica de Ollana en Espinal, entré ahí a trabajar. Con tan mala suerte que me quedé para un mes de prueba, pero tan mala suerte que con la máquina me llevé la mano y ya ni pude trabajar y dejé la peluquería. Ya dejé todo. Y después dije, no, yo en casa no me quedo. Hice asistente a domicilio. Me metí, luego me metí en el ayuntamiento también a trabajar y ahí ha pasado mi vida de este pueblo así. O sea, que has sido también un ejemplo de superación. Bueno, quizás sí, sí. Que no te quedaste en casa con el accidente. Yo en casa no. Que decidiste seguir trabajando. A ver, me la re-implantaron. Tengo re-implantada, eh. Tengo re-implantada. Esta mano es. La tengo re-implantada. Entonces, en la peluquería ya son cosas muy pequeñas lo que tienes que trabajar y no eso. ¿Y alguna otra historia que te contase tu padre de la vida aquí en Mezquiriz? Creo que por aquí antes pasaba el camino de Santiago. Sí, yo que recuerdo. Yo ver no lo he visto, pero recuerdo que sí. Sí, que pasaba por debajo, por detrás de la iglesia hacia... Ureta conoces. El señorío. El señorío de Ureta. Pues de ahí pasaba y salía a Vizcarre. Pero siempre habéis tenido relación con la colegiata de Roncesvalles. Sí, todo y más. Acudís en romería. Todo, todo, todo. Y este año que no se ha podido ha sido duro. Y creo que además las hierbas de una zona de aquí, del pueblo, lo que se conseguía el dinero. La landa se llamaba. Había un monasterio, monasterio de peregrinos y de todo. Igual, mira, eso no lo sé yo, pero igual se paraban ahí a peregrinos porque había. ¿Y alguna otra leyenda que esté relacionada con Mezquiriz? Leyendas, yo no te creas que recuerdo mucho. Yo lo único que recuerdo del que tenemos este San Sebastián en la iglesia. Y ese santo vino aquí porque hubo una pandemia muy fuerte que estaba todo el pueblo contagiado. Y dijeron que San Sebastián lo trajeron. Y nada más entrar en el pueblo, San Sebastián, que empezó la gente a curarse. ¿Por qué no vamos a la iglesia? Casi rezo yo a San Sebastián. Te espero en la puerta. Sí, te espero en la puerta. Vale, ya voy, ya voy. Hola. Hola, buenos días. ¿Aquí quién vive? ¿Una pintora? Sí. ¿En serio? Pintora, sí. ¡Ostras, qué chulo! ¿Y qué sueles pintar? Sí, aprendo de la naturaleza y aprovecho todo lo que tiene y con agua, acuarela y un poco fuerte. ¿Y luego la sueles vender? Sí, hago exposiciones. Lo que pasa es que ahora con la pandemia he hecho exposiciones en la bajera de casa. O sea que a Elena siempre le vemos pintando por los montes, por los campos. Siempre voy con mi mochila y además necesito, como pasé dos semanas sin pintar algo, hasta cuando llueve o nieve, aprovechas el agua. ¿Y a menudo sitios venía a vivir? Sí. ¿A un sitio donde los paisajes son espectaculares? El mayor museo, sí. Porque tú eres de viva. Apreles muchísimo. Bueno, mi Aita, yo me considero de aquí. ¿Tu madre es de aquí? Sí, sí, sí. Y claro, yo me he criado también aquí. Y ahora estoy en Mezquiriz, a gusto, a gusto. Una paz maravillosa. Te voy a dejar mi tarjeta. Sí. Porque Xavi me ha dicho que me llevase algo de la localidad. Y yo creo que qué mejor forma que llevarme una obra de arte. Porque la cultura tiene que estar siempre presente y más en mi caso y en mi propia casa. Y llevarme un paisaje de aquí, de Mezquiriz, creo que es el regalo más bonito que me pueda hacer. Así que te dejo mi tarjeta. Y nada, y luego Xavi pasa a pagarte, ¿eh? Vale. Vale, gracias. Mía izquierda. Que a gusto está el sol, ¿eh? Pero a la cara que te da el sol, te cierra los ojos. Pero es mejor. Además, como... Que luego el invierno aquí es muy duro, en Mezquiriz. Sí o no. Estos años ya no hace ni invierno. Nada. El año pasado hizo dos nevadas y casa, sí, nada más. Nada más, ¿eh? ¿Y cuando eras un crío? Cuando yo crío, la mayor que decían los antepasados, cuando nací yo. El autobús de línea, de Pamplona a Roncesvalles, bueno, antes hacía hasta Jaurrieta, pero después ya dejaron eso de la escuadra y hasta Roncesvalles solo. Ese autobús, en el cruce de Mezquiriz, ahí en la venta, 20 días sin poder mover en aquella nevada. ¡Buah! Claro, en aquel tiempo, tanta nieve. Los quitanieves de noche no andaban. Encima eran unos quitanieves de mierda. Ahora no dejarían cerrar porque no paran de pasar. O sea que contigo, es que estaba cayendo ahora, ¿eh? Se ha cumplido el refrán. Sí. Año de nieves, año de vienes. Año de vienes. Y semejante señor nació aquel año. Pues yo nací en toda la nevada. Yo nací en enero, el 9 de enero, con toda esa nevada. Yo me acuerdo ahí, entre Espinal y Burguetet, 27 bajo cero. Me acuerdo, eso vi yo. Me acuerdo en unas balsas ahí, en el monte, unas balsas así de profundas. Y el hielo, a brincos por encima anduvimos en el hielo, no se rompía porque era un hielo así de regreso. ¿Eres feliz aquí, en Mezquiriz? Hombre, sí. Hombre, sí. Dentro de lo que cabe. Sí. Puedes ir al monte, que eres un apasionado del monte. Ya he estado hasta mañana un ratico, una hora y media o así. ¿Y vives solo? No. ¿Con quién vives? Con una hermana. ¿Y cómo se llama tu hermana? Asunción. Ah, Asunción. María Asunción. Entonces tú eres hijo de Marcos. Sí. El artesano. Sí. Y no quisiste aprender a hacer cucharas, ¿eh? De jovenico algo empecé, pero no me gustaba. Además, el padre hacía cuando no tenía tragos agazas, porque le pagaban muy poco. Me acuerdo que le pagaban poco. ¿Quieres que te cuente un chiste y así te animo? Cuenta. Pero te tienes que reír. Ya veremos a ver. Si me hace gracia, me reiré. Vale. Pero si no me gusta... Había un señor en un bar y pide un filetico para comer. Como era Bilbao, no era un filetico, era un chuletón de estos así. Y le dice al camarero, venga, venga, que es que mire, este filete tiene muchos nervios. Y le dice el camarero, normal, es la primera vez que se lo van a comer. Ja, 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 ja. Olé. Ya tiene gracia, ya. Joven, la una menos cuatro y me ha dicho que iba a venir pronto y no viene. Paula, que llevo media hora esperándote, ¿eh? Vale. A ver si viene ya, porque es que... Bueno, ya vendrá. Ya, mira quién viene. ¿Quién viene, pues? Hola. 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 Caiso, ¿qué tal? ¿Y esta es tu hija? ¿Sai? Esta sí, Enara. Enara hacía Murillo. Enara, me cae muy bien tu padre, aunque parezca que no. Vale. Aunque le esté haciendo alguna que otra jugarreta por el pueblo, pero nada. Oye, ¿y estos burros tan bonitos? No, son unos caballos. Mira que no son burros. Ah, ¿son caballos? Sí. Qué burra soy yo, ¿eh? Oye, ¿y los cuidas tú, Enara? Sí. ¿Y qué les das de comer? Pues pan y azucarillos. ¿Y te gusta mucho el adquirir? Sí. ¿Qué te ha enseñado tu padre de los animales? Porque tiene también ovejas, ¿no? Sí. ¿Y les sueles acompañar o no? Bueno. ¿O las ovejas que las cuide papá? Sí. Eso. Sí. ¿Tú suelo darle terraños de azúcar a los caballos, no? Sí. Oye, y una cosa. Creo que hay una historia relacionada... ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Por qué no vais con Xavi? Que os quiere mucho. Quieren pan o azucarillo, si no... Pero no tengo, no tengo nada. Que hay una historia relacionada contigo y es que fuiste la primera niña en nacer después de cuántos años. 23. O sea que eres la niña mimada de aquí, de Mezquiri. Sí. Xavier, ¿cómo vivió esta localidad, este nacimiento? Pues ¿cómo? Pues me acuerdo que... Bueno, con alegría, pues porque hacía 23 años que no había nacido nadie y nació en Nara y... Sí, la verdad que la gente muy contenta. Además, luego no sé cómo, pues se enteraron los medios de comunicación y así y estuvieron viniendo aquí e hicimos más reportajes que... Ah, por eso ya estás acostumbrado a salir de la tele. Sí, sí, ya desde entonces ya me acostumbré y ya... Ahí sigo. Me imagino que para Nara es un privilegio también vivir en este entorno, ¿no? Y es lo que habéis querido tu compañera y tú para ella. Sí. Hombre, aquí a nosotros nos ha gustado vivir aquí con animales y con la huerta, con los montes y... Y supongo que para ella también será un privilegio. Yo creo que cuando crezca, pues ya lo verás con más altura y me imagino que sí. Porque ahora si quieres jugar, en Nara, ¿qué haces? Pues ir al pueblo de Alau o con los animales. Que te lo pasas muy bien. Sí. Y el fin de semana, que es cuando tenemos más tiempo, entonces sí que hay chicos y chicas por aquí, ¿no? Algunas veces sí. ¿Algunas veces? Pero solo en verano, en invierno no. Pero no te aburres para nada. No. ¿No? Oye, ven un momento que no nos oiga tu padre. Le tienes que decir a tu padre que me haga un gran regalo. ¡Dale! ¡Vale! Dice que le tienes que hacer un regalo. Así. Vale. Si a lo que faltaba. Encima que viene un montón de veces, siempre hará regalos. Bueno, a ver. Sí, viene ya. Yo me estoy durmiendo. Desde que me ha dicho que va a venir, pues nada, ya ha llegado. Paula, a ver si vienes de una vez. Hombre, tranquilo, tranquilo. Si es que estaba hablando con Asun, con su hermano y me está esperando Asun en la iglesia. Estoy esperando aquí en el Enrico, en la puerta del Enrico, a ver. Tú lo que pasa es que tienes envidia de Xavi. No, hombre, no. Sí. Que somos amigos. Que es un protagonista aquí del Tiramillas. No, que somos amigos. Y has dicho, como han venido a mi pueblo, voy a salir más que él. Pues haces bien. Que somos amigos. Ya lo sé. Yo no quiero. Que ya sabes que a mí me gusta ciriquear, como se dice. Eso, eso, eso. Fastidiar un poco. Eso es. Enrico Choco. Sí. Historia importante. Porque a ti os gusta tanto la marcha. Y el encuentro con los amigos. Sí, sí, sí. Vamos a crear la primera sociedad o de las primeras de Navarra. 50 años. Exactamente, exactamente. Cuando yo pequeño, hasta los 13 o 14 años, había dos tabernas que se decía, que eran bar y tiendas que comprabas. Pero eso cerraron. Y después se abrió esta casa de bar. Y después de las importancias de la vida, pues cerró también. Entonces nos quedábamos sin bar. ¿Y qué hacemos ahora? Y entonces estaba aquí un párroco de Ureta. Estaba de párroco y dice, ¿por qué no hacemos ahí una sociedad? Ah, pues bueno, buena idea. Y entonces, como había mucha juventud, pues uno sabía hacer una cosa, otro sabía hacer otra cosa. Y ya le dimos cara para empezar. Y ya se empezaron a ser socios de fuera también. Porque iba bien y aquí había ambiente porque había mucha gente, pelota y fútbol. Y ya se apuntaron. Y ahora estamos unos 130 o así. Pues me tenéis que hacer socia. Obvio, cuando quieras. ¿No te lo ha dicho, Xavi? No, no ha dicho nada. Ah, pues me ha dicho que me iba a regalar, porque me vais a declarar vecina ilustre. Que me tenéis que regalar el ser social de aquí, de la Rico Choco. Y que además me tenéis que preparar una comida. Uy, eso está hecho. Pero no te lo ha dicho. No, pero tendremos que estar cuidado. No nos cojas algo, no nos manques algo. Pues mira, igual te mando esa sudadera que me encanta. ¿Ah, sí? Sí. Pues esta es del Bosquirol. A ver, date la vuelta. Toma, mira qué chulada. Mira. Si esta ahora está de moda, del Bosquirol que se jugaba aquí. Sí, sí. En la única localidad. Sí, sí. O bueno, donde empezó toda la historia. Oye, pues ¿por qué no te vas al frontón? Sí, sí. Llevas las cinco modalidades de pelota y me esperas ahí. Que yo voy enseguida, de verdad. Pero enseguida, en dos minutos. Mira, de hecho voy a correr ya. Hecho está, hecho está, hecho está, hecho está. Ah, por fin. ¿Cómo que por fin? Si habíamos quedado en la iglesia. Sí, pero llevas más de media hora que faltas, guapa. Ahora tendré yo la culpa. Pues claro. No, la culpa la tiene tu hermano. Ah, bueno, yo no sé con quién te has quedado. Pero bueno, como está el sol, me he aguantado fácil. Bien a gusto aquí. Pues sí. Disfrutando la tranquilidad. La verdad que sí, que eso está muy bien. Escuchando el canto de los pájaros. ¿Vale esto? Mira, mira, mira. ¿Vale esto? ¿Esto? Las ovejas. ¿Esto? Me extraña que te quieras quedar a vivir aquí. Sí, sí, de todas, todas. ¿No quieres que me quede a vivir aquí también? Sí. ¿Me das una habitación y no...? ¿Aquella casa te doy? ¿Esa de ella? Sí. ¿Aquí era donde Marcos hacía las cucharas? A ver lo que haces con ella. Uy, pues me lo voy a pensar, me la das, ¿no? Pues vete pensando. ¿Gratis, no? Sí, 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 claro. Sí, hombre, no, sin dar gratis. ¿Gratis? Sí. Un mojo. No te preocupes que yo... Un favor se hace cualquiera. Si no tienes casa... Pues le digo a Sabi que me la prepare, ¿eh? Vale, pues le dices. Vale, perfecto. Ya está. Ya verás qué contento se pone el japonés ese cuando le diga que me vengo a vivir aquí. Y para que no me afecte la pandemia, le voy a rezar a San Sebastián, que lo tenemos aquí, con el niño, el palo, porque representa... No me has entendido, ¿no, Paula? El niño del palo es San Cristóbal, el patrón. El de la pandemia que tú quieres rezar es San Sebastián. Ah, me las estaba dando yo de... Sí, pues ya. Te has confundido. Sí. Y esta iglesia llama la atención porque es una iglesia que está muy bien. Está rehabilitada, con una buena iluminación. Una familia que se murió dejó todo el dinero para la iglesia, para rehabilitar. Bueno, también dejó para hacer camino hacia el cementerio y cosas, también algo se ha hecho. Pero la mayor es esto, la iglesia. ¿Y tú te acuerdas de cuando venías a esta iglesia y había familias que ocupaban siempre el mismo banco? Sí, sí, cada uno tenía sus bancos. Sí, sí. Y estas señoras mayores que te digo que se tapaban con unos velos negros negros, traían unos... Ahora no recuerdo cómo se llamaban, ya se me ha ido... Con unas velas y tenían al lado de sus bancos para encender las velas, pues yo qué sé, pues igual dedicaría para los difuntos de la familia o sería para eso. Y luego, cuando íbamos a los Roncesvalles en la procesión, el año que tú hayas hecho la primera comunión, te vestías con el vestido de la comunión y ibas con un estandarte a Roncesvalles andando. Un estandarte que llevaba dos borlas a los dos lados, angélicas le llamábamos. Y íbamos agarradas a las bolas andando, la que hacía la comunión ese año, y después más tarde ya se empezó a hacer en sorteo, a ver a quién le tocaba. Y me acuerdo yo después de la escuela todas rezando, vamos a rezar que me toque a mí, que me toque a mí. ¿Y te tocó? Sí, a veces sí. No sé si ya tocabas. ¡Ay, Angélica! Pues eso, llevabas a las Angélicas. Eso también se quitó, que a mí me dio pena que quitasen la procesión de Roncesvalles eso. Asún, muchas gracias. Por habernos atendido, que sepas que yo quería venir rápidamente a la iglesia, pero Sabine ha dicho, ¿por qué no hablas primero con el hermano que totalas uno tiene nada que hacer? O sea, que yo creo que deberías hablar con él y decirle que no hay que tratar a la gente así, ni hacer esperar. La gente tiene cosas que hacer. Sí, sí, también, vale, pues ya le diré, que salga ya, le digo. Le dices y le echas la bronca. Pues no. ¿Vale? Vale, sería un placer. Anda, San Sebastián, líbranos de la pandemia, por favor. Pero no solo a Mezquirit, eh, a todos. Pues ojalá te hace caso. A ver si hay suerte. Hoy va. Mira, ya viene, ya viene esta. Esta pesada. ¡Hombre! ¿Qué me has llamado? Nada, 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 sin más, que está hablando con Josecho. ¿Qué ha dicho? Que esto, eso me ha dicho que viene la rubia esa. Ah, eso. No, no ha dicho nada de pesada. Nada, nada. Si no estás gorda, estás bien. Vale, gracias. Estás que arrebatas preciosa. ¿En serio? Estás de lo más reprechera. Estás tan bonita y graciosa que luces airosa. ¿Eh? ¡Olé ahí! Este es como sea canciones. Josecho, que me has dejado sin palabras. Sin palabras. Pero qué vecinos más majos tenéis aquí. Sí, sí. ¿Sabéis? No como tú. No, ya te has sido muy majo. Hemos creado la ermita, que está hecha en 1887. Una mujer de Casa Colis, una tal Anastasia Herrea, se fue a Argentina. Y allí debió hacer dinero y vino aquí y la construyó. Y después, además, todos sus familiares, cuando se ha ido, porque en la guerra civil también se debió destruir toda. Se destrozó esto. Y tanto sus sobrinos, sus nietos, entre todos, siempre han ido poniendo dinero para arreglar la ermita. Y la última vez, pues pusieron eso, un vicnieto de esta tal Anastasia Herrea y el ayuntamiento de Ronte, los dos, terminaron de arreglar lo que quedaba. Y sí, pues por esa familia se hizo, por los de Casa Colis. Oye, pero qué suerte tenéis aquí en Mezquiriz, ¿no? Porque la iglesia también la habéis rehabilitado, gracias a la ayuda que me la ha contado Asun. De la casa de Esos. ¿De la casa de Esos? De Esos, dejaron 450.000 euros. ¿De Casa Cándido? De Casa Cándido, para la iglesia. Ya que estás aquí, con un palo, no sé si tiene algo que ver con que has sido pastor. Pastor o guarda. ¿Has sido tú también aguacil? Aguacil, 21 años. ¿Y después vino Xavi? Después Xavi, este me ha sustituido a mí. ¿Y qué consejos le has dado a Xavi para ser un buen aguacil, como lo es él? Te voy a decir, le enseñé todo lo mejor, pero mira, si hay alguna cosa mala o si hace alguna… ¡Ah, eso, Josecho me lo ha enseñado! Si hay alguna cosa buena… ¡Eso lo cago yo también! Este me dice enseguida todo lo malo para mí, lo bueno, nada, yo nada. Lo ha tenido difícil Xavi, porque me imagino que a Josecho llevaría muchos años, lo conocían todos los vecinos, y entonces ahora cuando haces algo te dicen, pues Josecho no lo hacía así, lo hacía de tal manera. Sí, mucho mejor. Cuando empecé yo, sí que los primeros años siempre, pues Josecho tal, Josecho tal… ¿Y también marcabas el ganado como Xavi? Sí, también, también, sí, 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 yo le enseñé a este también a marcar. Este me enseñó a marcar, sí. Y hace poco, hace tres años o así en Urepel también marqué con él, y este me dijo, mira, yo marco con la mano izquierda también, y le dije, pues tú si marcas, Josecho también, y tenía para entonces 82 años o así, y aún, con la izquierda le metía una… O sea que hay un cierto pique, ¿no? Sí, aún un poco, sí, con la izquierda y con la derecha, a ver qué te hace mejor, así solemos andar. Y también le habrás contado historias de cuando trabajabas en el monte, trabajabas de pastor, ¿no? En el monte, igual todo… Eso sí que era vida dura. Ya verás, todo el día, todo el día con los bueyes, sacando madera, venir a casa a las 8 de la noche, mudar nada, así mismo, con lo que estabas, comer algún bocadillo, eso, coger un bocadillo y al contrabando, toda la noche. Coger caballos de por ahí, de lo de Esnoz, por todo eso, por todo eso, por todo el monte, a Francia. A la otra mañana, venir, pues igual llegabas a las 4 de la mañana. Sabía, tiende, ¿eh? Que me imagino que será algún vecino del Valle de Rojo. A las 4 de la mañana llegabas, igual dormir un poco, y a las 8 de la mañana otra vez, coger los bueyes y al monte. Vida dura, ¿eh? Pero después, no, ya una vez que entré de Aguacil, para mí los 21 mejores años de mi vida, los que estuve, de Aguacil, en el Valle de Rojo. Pero también habrías hecho dinerito. Sí. Como contrabandista. Además tienes cara de contrabandista, tienes cara de pillo. Sí, de granuja. Sí, sí, sí. Eso, entonces salía dinero. Entonces se conocían los que andábamos en el contrabando, porque llegaba un domingo, ibas a la venta o eso, allá nosotros hemos hecho ir a la venta, merendar, cenar, recenar, a la otra mañana, coger a las 8 de la mañana a la montañesa y a Pamplona. Antes más había eso, de ollas de ganchillo, de gente ya mayor que os he hecho, de café y todo eso, y después ya pues mucho de terneros, traían terneros y llevar caballos. Y cutos, que es el peor animal que puede haber. ¿Por qué? Porque huele mal. No, 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 empieza por ahí eso, empiezas a pegarle en el morro y ese cuto, ese no para. Currín, 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 aunque le mates, ese no se para. Hay que hablar de otra historia que cuando hemos llegado a la localidad de Mezquirit, la mencionaba Xavi, y es el tema del avión que creo que cayó por aquí. Ahí mismo. Ahí enfrente, en sacarte. De ahí así, entró de eso de ahí, así a medio lado, y se creían que aún esto pertenecía a toda Francia. Y en este pueblo había uno que sabía algo de inglés, había un sastre, aquí en una casa, pues empezaron a hablar con aquel, y a aquellos se les abrió el cielo cuando le dijeron que estaban en España. Y el avión cayó cuando estaban en tiempo de misa. En tiempo de misa, a las 12 de la mañana. ¿El pillo hacía también de monaguillo? Yo, sí, sí, ocho años estuve de monaguillo. Y pues claro, yo marché con una cajeta, entonces, que se iba a pedrar la limosna, lo que echas, y entonces llego al coro y toda la gente alborotada, ya todos, unos de encima a otros, una ventanica pequeña, que ha caído un avión, que ha caído un avión, que ha caído un avión, el cura, y, ¡caya, cállate, que estás loco o qué!, loco, pues no sé, eso, 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 eso has dicho. Y el cura también, pues cuando eso, pues ya notó algo, y que el tesoro ha ido corriendo, y joder, todos por aquí, pero ya no dejaban subir, y a nadie eso, a ver el avión. Y también pasó que cuando se fue la Guardia Civil, fuisteis todos los del pueblo a recoger objetos del avión, que han servido para tapar la leña, chapas, ¿no? Uy, terrible, y entonces bajaron todo, con bueyes y carros, de la escuela, detrás de la escuela, y, ¡buah!, había unos ceoloides que se decían, así gordos, uno de aquí, Genaro, hacía unos anillos de majo, ¡buah! Con los paracaídas se oía mucho, pues que hacía, aprovecharon para hacer vestidos, para hacer visillos, para hacer de todo tipo de frentes, todo hacía. Qué pena que no hubiese milanuncias.com en aquel entonces, ¿verdad? Ya, punto y coma, entonces habría, entonces, sí. Ya aprovecharon ya, como ha conseguido milanuncias. Sí, sí. A ver, a esta ermita sí, nos gusta venir mucho, pero bueno, especialmente se celebra en la ermita de San Miguel, y llevamos ya un montón de años, bueno, toda la vida, se viene, se suele, bueno, mucha gente viene andando, otros en coche, pero todos los años, el día San Miguel, menos este año, se suele hacer una misa aquí, y bueno, suele venir un cura de Roncesvalles, hace una misa y toda la vida se ha hecho lunch, que suele ponerle consejo. Y cuando viene alguna invitada de la capital, ¿tampoco soléis hacer, pues, un lunch de esos? Pues sí, solemos hacer, pero es que hoy precisamente, ahora con este tema no se puede hacer nada, estaríamos encantados de invitarte a alguna cosa. Cuéntales qué se hacía antes el día San Martín, según el aire que andaba, se comía una cosa u otra. Los pastores, hacían el día San Martín, se juntaban, muchas veces en Sorogá, hay muchos, en esta venta de mezquís también, pero venían de Urepel, ocho o diez pastores, de aquí se iban también, de todos estos, igual se juntaban veinte o treinta. Según qué viento andaba, si andaba bochorno, mataban cordero y cabrito, igual uno o dos, igual se estaban dos o tres días allá. Si andaba acierto... ¿Dándole y comiendo? Sí, 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 sí. Si andaba acierto, un cubo grande de aquellos de sardinas viejas. Hoy teníamos buen día, hoy está bochorno... Porque si andaba a bochorno, el tiempo estaba hasta suave, iba a llover a menudo, y entonces hay mucha comida. Si andaba acierto, pues está el viento seco, y todo está seco, y mucho frío, y para el ganado malo. Y entonces, pues hacían la gran fiesta en eso. ¿Y qué canción se cantaba ese día de San Martín, José? Esto... A ver, cantadnos. Y después hicimos nosotros esa fiesta, la hacíamos aquí, y después cantábamos aquí nosotros la canción esa. ¿Pero qué canción? Que te va a ayudar, Sabi. En los pastores siempre reina la alegría, en los pastores siempre reina el buen humo, No cambiaremos de carácter ningún día, aunque nos tiren con cañón, por eso las chicas guapas... Como tú, ¿eh? Gracias. ...cuando se van a acostar, dejan la ventana abierta, por si alguno de los pastores quiere entrar. En los pastores siempre reina la alegría. Eso sí, mira qué bonita. Hoy te dejo la ventana abierta, Josécho, te la has merecido. Oye, está bonita la canción, ¿eh? Aquí está, Casa Rural Arteguía. Cómo me gusta hacer esto. ¡María! ¡Sala a la ventana! ¡María! ¡Hola! 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 Ya lo siento, ¿eh? Venir gritando, pero es que es como que me relaja. Sí, aquí ya puedes gritar. Aquí estés acostumbrados a lo contrario, ¿no? A que no puedes acercarte un poquito más, ¿eh? Sí, muy bien. No te voy a gritar más, te lo prometo. No, y aquí ya puedes gritar, aquí ya no importa. Además, tengo una buena noticia para ti. Dime. Que voy a alquilar esta casa durante un año. Pero yo no. El Ayuntamiento de Roo, que me invita a quedarme. No me digas. Sí, 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 sí. ¿Y con quién tengo que hablar yo? Con Sabi, con el Algo Atil. Oye, estupendo. Tú habla con él. ¿Vas a estar tú, Paula? Voy a estar yo, no voy a hacer fiestas, no voy a organizar ninguna partida de nada. Y Chencho y Leire vendrán algún día, pero en contadas ocasiones. Oye, estupendo. Porque yo trabajo muy poco. Un año. Bueno, me vas a salvar la pandemia. Y a mí me gustan las casas con historia. Y esta es una casa con historia, Arteguía, ¿no? Sí, sí, sí. Es con historia, con historia. Dile a mi padre. Esta casa yo la he conocido siempre como una borda. Era una borda donde tenía mi padre el ganado, las yeguas, y arriba, era la parte de arriba, tenía la hierba. La que se recolecta en el verano y teníamos arriba. Pero mi padre siempre decía, esta casa se nos va a hundir, se nos va a caer, y le hacía mucha ilusión reformarla. Porque había nacido aquí su hermano, su hermano el mayor. Entonces, un día decidió que la iba a arreglar, la arregló y el pobre no la vio acabada. Murió sin verla acabada. Y nada, estuvo mi madre algún verano, pero llevaba siete años la casa cerrada. Entrábamos mi madre y yo para limpiarla un poquito y tal. Y un buen día, a mí se me ocurrió volver al pueblo. Le dije a mi madre, oye, si pongo la casa rural, ¿qué te parece? Yo decía, va, me va a decir cualquier cosa. Y estás loca, ¿cómo vas a volver otra vez al pueblo? Sí, porque yo había tenido una empresa durante 19 años. Y digo, bueno, pues a ver qué me dice. Y me dice la mamá, oye, encantada la vida. Y desde hace tres años está funcionando como casa rural. Y que está funcionando muy bien, porque la zona es una maravilla. Ya tenemos Sorogain, Roncesvalles, un montón de rutas, senderos. Sí, cerca de la selva de Irati. Podemos subir al Adi. Eso es, eso es, muy bien. Pues todo eso, la gente viene buscando la tranquilidad, poder dar paseos por el monte. Viene la gente encantada a estos sitios tan tranquilos, porque el pueblo es muy tranquilo. Está funcionando, como decíamos, muy bien. Tanto eso como el tema de la pandemia aquí en Mezquíriz. Y en la residencia de Erro también, donde trabajas. Sí, claramente. Y no ha habido ningún caso hasta el momento. No ha habido, no ha habido. Tenemos a los residentes muy tranquilos, no ha habido ningún caso. Y, bueno, lo único, ellos están tristes porque no puede venir su familia a verles. Entonces, bueno, nosotras tenemos que suplir eso, ese cariño, les tenemos que suplir con... Antes ya les dabais, pero ahora hay doble dosis. Ahora más. ¿Les mandamos un beso muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte? Sí, 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 a todos. Un beso para todos. Y vamos a hablar también de tus hijos. Ah, sí, tengo tres hermosos hijos mayores ya. Pues tengo una hija que se casó hace dos años, Miquel, que está por aquí. Es remontista profesional. Es remontista profesional, se casó el año pasado también. Bueno, y luego la pequeña. La pequeña le gusta muchísimo el ganado, el campo. ¿Como el abuelo? Sí, como el abuelo, exactamente. Se compró una casa aquí y tiene un caballo. ¿Cómo se llama el caballo? Escribano. Escribano. Escribano, sí, ya no me acordaba cómo se llamaba. Vale, pues igual me quedo con escribano. Pues sí. Y se lo pasamos al Ayuntamiento de Berra también. Gracias, ¿eh, María? Un placer. Venga, igual. Y gracias por tu trabajo. Vale, gracias. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Teresa? No, Teresa es ella, yo soy Cristina. Ah, hola, Teresa. Hola. Con tu madre me ha mandado aquí que ibais a estar con los caballos. Con los caballos, sí. Y que sois dos jóvenes que habéis apostado por vivir en esta localidad, ¿no? Por supuesto. En tu caso, Teresa, ¿siempre has vivido aquí? Bueno, vivía durante el colegio en Pamplona, pero siempre para aquí. En cuanto se podía, para aquí. Lo tenías claro. Clarísimo. Eres veterinaria. Sí, sí, aquí es el mejor sitio para tener animales. ¿Y tú, Cristina? Bueno, pues yo trabajo con Teresa y vine un día a visitarla y me gustó tanto esta zona que me vine para aquí. ¿Cómo? Sí, sí. Ah, sí. ¿Te enamoraste de esta localidad? Me enamoré. De sus vecinos y vecinas y dijiste, yo me instalo aquí. Así fue. Como buenas veterinarias nos gustan los animales y este es muy buen sitio para tenerlos con tanto campo, monte. ¿Y desde siempre las dos habéis montado a caballo? No, no, yo acabo de empezar ahora mismo. A ver, me estáis volviendo. Ella me enseñó el pueblo y yo la afición de los caballos. Vaya, y ahora os dedicáis a dar paseos en vuestros ratos libres, a peinar y hacerle coletas, a pintarles las uñas. Bueno, bueno, para pintarles las uñas hemos tenido colaboración, hay que decirlo, ¿verdad? ¿Y quién ha sido? Por ahí está. ¿Y cómo se llama? Yeray, Yeray. Oye, Yeray, me gusta mucho, ¿eh? Si alguna vez me quieres hacer la manicura, yo te dejo también. Además, mi abuelo siempre había tenido animales de ganado, caballos tenía de raza burguete y a mí me encantaban. Y pues ahora, desde que había llegado Cristina, pues he podido tener también de caballo. Qué buen par de ejemplos hemos encontrado en el pueblo de Mezquíriz, que habéis regresado en tu caso a tus orígenes y también con el caballo como hacía tu abuelo. Sí, sí, sí. Y tú, nada, Cristina, que has dejado la Rioja para venir a Navarra. Enhorabuena. Así es. No me extraña. Hombre, don Javier, con usted quería estar. Pues, ¿qué ha pasado? ¿Qué me has hecho esta mañana? Yo nada, yo si no sé nada, pues. Nada, por las camas sin hacer por tu culpa, porque claro. ¿Qué ha pasado? Hombre, que yo había quedado con Paula en la iglesia y que no llegaba. Y la media hora y una hora que no llegaba. Y donde me dice, llega y me dice, oye, que la culpa tiene Xavi, que me ha entretenido. ¿Y tú quién eres para detenerle? Es que está Paula siempre echándome la culpa a mí. Yo no sé nada. Y yo las camas sin hacer y la comida sin hacer, así que a ver. Ya verás cuando le pille, se va a enterar. Pues bueno, pues que se entere bien. Ya hablaré yo también con ella. Porque no es cuestión de tener a una persona esperando tanto tiempo, ¿vale? Pues yo no sé nada, oye, le voy a buscar y se va a enterar. Bueno, pues ahora le preguntas a mi hermano a ver lo que va a comer. Hola, Álvaro. Hola. Ya lo siento, ¿eh? Ya es hora de que vengas, ¿eh? Ojo, no te enfades, que es que, miras, a mí le gusta hablar, le gusta salir en la tele y él tiene la culpa de que yo me retrase. Menos mal que no hace frío. Me lo vas a decir a mí, la pobre Asun, que se ha dormido hasta en la columna de la iglesia. Menos mal que no hace frío y está jugando a pelota, si no... Ya, ya, pues cuando le veas, se lo dices. Sí, 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 le voy a poner a caldo, le voy a poner. Aunque es más jovecino, ¿no? Sí, sí, sí. Y si le daba bien... Nos llevamos bien, nos llevamos bien. ¿Y si le daba bien la pelota? Sí, sí, le daba bien la pelota, sí. ¿Era bueno? Bueno, ya jugué unos bosquiroles y después ya jugué campeonatos de Sare de Navarra y así. ¿Qué es eso del bosquirol? ¿El bosquirol? ¿Qué te voy a decir yo? Vino de, así, por tres personas, Fermín Dufour, Gustavo Villanueva y Javier Retulain, que un día aquí jugando, yo ya estaba jugando a pelota y así, y me dice, oye, Álvaro, que vamos a hacer un torneo. Un torneo del bosquirol, bosquirol, sí, oye, las cinco modalidades, cinco y, ¿qué modalidades? Bueno, pues vamos a empezar por pala corta, paleta de cuero, paleta de goma, Sare y mano. Cinco modalidades de pelota que comenzaron en 1982 y hasta qué año duró más o menos los campeonatos. Pues unos 25 años. ¿Y ganaste alguna vez, Álvaro? Bueno, llegué el tercer año y de hecho tengo la, hago la, eso que ya aún me entra, tengo la chaqueta, el tercer año fue contra Iñaki Arrosa Garí de Bacar, no sé, me ganó, me ganó. Y ahí hemos seguido, dando el callo, sí, sí, sí. Aquí la pelota siempre ha sido importante y de hecho era el regalo que os hacían en Reyes, ¿no? Para mí sí, 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 para mí pelotas y pelotas y palas y palas. Nosotros veíamos en el AITA que jugaba pelota, los mayores que todos jugaban a pelota, pues, ¿qué vamos a hacer? Este frontón estaba abierto de aquí, en invierno entraba la nieve y eso, y aquí había, los mayores jugaban mucho a pelota y además bien, y nosotros no podíamos coger vez, y cuando venían los mayores, así como ahora los jóvenes les cuesta, teníamos que salir enseguida. Álvaro, comentabas el tema del frontón, que estaba descubierto, que entraba la nieve. ¿Cuándo se construye este con techo y todo? Porque creo que además hubo una nevada muy importante y muy… Sí, este, como veis, se hizo en el 54, pero después en el 78, por cierto, había una nevada, no sé si era unos 10 o 20 aquí, y cuando íbamos a trabajar a subir y ya oímos el ruido que se estaba hundiendo. Pues no quedó más remedio que hacer nuevo y el bosquirol, pues ha sido todo en el pueblo. Álvaro, gracias, y yo me voy porque Sabi estará contento, que está saliendo en Masquel. Vale, dale. ¡Hombre, Álvaro! Sabi, Sabi, ya tenía ganas de verte. Pues. Oye, ¿qué has hecho con la Paula? Yo nada, si he estado trabajando yo hasta ahora. Esperándole tres horas más tarde ha llegado al frontón. Si quieres saber dónde se ha metido. Y me ha dicho que tú tienes la culpa. Ahora ha estado mirando ahí las casas, a ver si tiene algo para coger, seguro además. Bueno, aclararos los dos porque ya eso... Bueno, que le conozco. Esto ya no puede pasar otra vez. Eso es cosa de ella, luego cuando le vea se va a enterar. Ya no se va a enterar, pues dile. Pues nada, ya me voy a ir teniendo el kiriz, pero me voy a llevar un poquito de leña para mi chimenea. ¡Shh! ¡Shh! ¡Hala! Con esto ya es suficiente. Pero bueno, ¿qué haces aquí ahora mangando leña? Que no estoy robando leña. Deja, deja esa leña, ¿dónde está? Lo está ahí colocando bien, porque veía que tenía peligro de caerse. Ya pensé que ibas a llevar. ¿Y qué ha pasado con los vecinos que me han hecho unas broncas, uno y otro, la Asun y Alvaro? ¿A ti? Sí. ¿Por qué? Pues no sé, tú sabrás. Me han dicho que les he hecho yo algo. Pero ¿por qué piensas que he sido yo la que he hecho los malos comentarios? Pero si yo no les he dicho nada. Has tenido que ser tú. ¡Qué va! Por lo que me han dicho... ¡Qué va! Yo lo que pasa es que me he criado la mala fama, pero que yo no he dicho nada de verdad, Sadi. Bueno, bueno, venga. Arranca de aquí que ya va a ser pronto el toque de queda. Y tendrás que estar en tu casa. Pero que no me puedo ir, que me quedo a vivir aquí, en el pueblo. ¿Te quedas a vivir? Sí, en la casa rural. Por favor, por favor, venga. ¿No quieres? No, no, no. Tú ven de vez en cuando, ya vale con eso. Qué fuerte, nunca me han echado de un pueblo. Adiós, Sadi, volveré, que todavía me quedan pueblos en el Valle de Rojo. No es lo mismo oír, que entender. Centro Navarro de la Audición. Todo un mundo para escuchar. No. No. CC por Antarctica Films Argentina